Hola, soy Penélope Muñoz del grado quinto del Colegio UNICAP. En este video les voy a hablar sobre las guías alimentarias para la población colombiana mayor de 2 años. Y también les voy a hablar de qué se trata el plato saludable para las familias colombianas. Bueno, comencemos. Desde el año 2000, el país cuenta con guías alimentarias para la población colombiana mayor y menor de 2 años. Estas guías orientan a la población sobre el consumo de alimentos para promover un buen hábito alimenticio y prevenir enfermedades. Obesidad y sobrepeso. Infermedades caries cerebrovasculares. Cáncer gástrico y colono rectal. Anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de zinc y vitamina A. Y por último, el sedentarismo. La situación nutricional y de salud que encontramos en la población colombiana. El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presenta al país una versión actualizada de las guías alimentarias con el plato saludable para las familias colombianas. Se trata de seis grupos alimenticios y nueve mensajes que orientan a las familias en su alimentación y nutrición. El objetivo es orientar a la población a seguir estos patrones de alimentos saludables para su bienestar y evitar enfermedades, teniendo en cuenta las diferentes regiones que existen en nuestro país, promoviendo el consumo de alimentos naturales de la producción local. El plato saludable de la familia colombiana incluye el consumo de agua y la práctica de actividad física, muy importante para la buena salud. Los seis grupos de alimentos son Uno, cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Dos, azúcares. Tres, grasas. Cuatro, carnes, huevos y leguminosas secas. Cinco, leche y productos lácteos. Seis, frutas y verduras. Y como yo ya mencioné, el agua y la actividad física. En el cuadro podemos ver que los azúcares y las grasas están en una mínima cantidad. En este plato saludable nos invitan a comer alimentos frescos, sobre todo las frutas y verduras que estén en cosecha y se puedan comprar en mejor precio. Adicionalmente nos ayudan a elegir una alimentación variada en cantidades o porciones adecuadas. Ahora, en este cuadro podemos ver la cantidad de alimentos que pertenece a un mismo grupo. Por ejemplo, jóvenes de 10 a 13 años. Cereales, tubérculos, raíces y plátanos. 5.5 Entonces, 5.5 es la cantidad de alimentos que se debe consumir en un mismo grupo. Al consumir cada uno de los alimentos que conforman el grupo, en la cantidad establecida se garantiza que se cumpla con la variedad y requerimiento para cada individuo o grupo de población. Y por último, les voy a decir los nueve mensajes del plato saludable de la familia colombiana. 1. Consuma alimentos frescos y variados. 2. Para favorecer la salud y los músculos, huesos y dientes. 3. Consumir diariamente leche y otros productos lácteos, también huevos. 3. Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluir diariamente frutas enteras y verduras frescas. 4. Consumir dos veces a la semana leguminosas como frijol, lentejas, arvejas y garbanzos. 5. Para prevenir la anemia, comer vísceras una vez por semana. 6. Reduzca el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. 7. Para tener una presión arterial normal, reducir el consumo de sal, embutidos y enlatados. 8. Cuide su corazón consumiendo aguacate, maní y nueces. 8. Disminuir el consumo de margarinas y aceites. 9. Realizar actividades físicas de forma regular y así vivir saludablemente. 9. Este es el estadio. Adiós. Gracias por ver mi video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!